Música Música Que ya que más quisiera, reina mía, que decirle a la que está arriba, que no te lleve, que no te lleve nunca, y yo, voy a estar contigo, chiquilla, que más quisiera, que el tiempo retrocediera, pa' que me diera en la curina, adoré mi gato, antes que no pueda verte, deja que en ese tu frente, tus manos de mi veloz, que más quieres que te diga, Música 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 Música